25 patrulleros y 30 motocicletas que han estado garantizando la seguridad durante este fin de semana en nuestra ciudad. En este operativo se ha realizado un operativo intensivo por todas las arterias, ya en puntos indicados de acuerdo a nuestro sistema de que se nos ha realizado los delitos. Y por otro costo, se ha realizado un operativo de alto impacto. A las 1 de la mañana del día 0, 1 de junio, una patrulla de librería intercepta un vehículo en cuanto a que no se encuentran varias personas con actitud sospechosa. Al pertenecer la paciencia policial, mis amigos hacen el plazo de armas de fuego disparando contra el patrullero y contra el mundial de esos policías. Gracias a la policía, a la capacidad de reacción y haciendo uso de proporcional de la fuerza de acuerdo a normas y de procedimientos policiales, la patrulla no va a reducir y apoder al cívico de estos delincuentes. Ya en la fecha anterior, en fecha 28 de mayo, se realiza un hecho de un robo grabado con uso de armas de fuego en la avenida Canadá, en el cual se sostienen más de un millón de bolivianos. Esta organización es muy identificada y en estas unidades de policía están en busca de esta organización. Se trata de los mismos componentes que en esta ocasión, asesos pendientes con la policía este día sábado, dentro del vehículo hemos podido encontrar dos cajas fuertes, dos cajas fuertes grandes que están cerradas y que en presencia del Ministerio Público, eso se va a proceder en las próximas horas a su apertura. Producto de este operativo, se logra aprender a Wilmer García Polo, que sería el cabecilla de esta organización, a Juan Villanueva Cruz, a Osmar Alfredo Mamani Durán y Thelma Romané Zamorano Miranda. Existe un prófugo, Boris García Polo, hermano del cabecilla, el mismo que, de acuerdo a las investigaciones que se están realizando, va a ser aprendido en las próximas horas. Los cinco han sido puestos a disposición del Ministerio Público, tres de ellos ya se encuentran con detención preventiva en el penal de Cantumarca. Entonces, continuando con la investigación, se procede al allanamiento de un imágenes donde se encuentran documentos que los relacionan, documentos consistentes en cédulas de identidad, licencias de conducir, y se encuentran de igual manera placas de diferentes vehículos. y también lo que nosotros consideramos que es un centro, el centro de operaciones de ellos, porque tenían planificado realizar también otros hechos en diferentes instituciones. Entonces, en las próximas horas, nosotros con el Ministerio Público vamos a continuar con las investigaciones y para poder identificar qué otras personas estarían involucradas en esa organización criminal tan importante. Entonces, en este último tiempo, los hechos más importantes relacionados con atractos, con armas de fuego, están relacionados justamente con esta organización criminal. Muchas gracias. Coronel, ¿cuántos heridos hay de la parte de los malhechores? Bien, tenemos dos heridos, gracias a Dios, los efectivos policiales no han sido heridos. Del otro lado, tenemos dos personas heridos. El cabecilla, justamente, de la organización tiene una herida en el abdomen, no se encuentra ya involucrado en el tema de órganos como el hígado, se encuentra en terapia intensiva y otro que ha sido herido a la altura del tobillo. Estos están con custodia policial y en las próximas horas igualmente ya se ha presentado la inculpación, en las próximas horas seguramente van a ser cautelados. ¿Con el ciego detenido un monófugo prófugo? Cinco prendidos, sí, y el prófugo, hermano del cabecilla, ha sido identificado plenamente y estamos con los operativos para su captura. Coronel, ¿estos son bolivianos? Todos son en la serie boliviana. ¿Qué cantidad de dinero había en las dos cajas fuertes, Coronel? Las cajas fuertes no han sido abiertas, eso de acuerdo al procedimiento legal se va a realizar en de acuerdo al procedimiento fiscal, entonces vamos a comunicar oportunamente para que esto pueda ser transparente. Coronel, la luz